Hola, buenos días, hoy vamos a hacer el primer problema de trabajo y energía, selectividad física 2015. Se deja caer un cuerpo partiendo del reposo por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Después de recorrer 2 metros llega al final del plano inclinado con una velocidad de 4 metros segundo menos 1 y continúa deslizándose por un plano horizontal hasta detenerse. La distancia recorrida en el plano horizontal es 4 metros. Apartado A, dibuje en un esquema las fuerzas que actúan sobre el bloque cuando se encuentra en el plano inclinado y determine el valor del coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano inclinado. Apartado B, explique el balance energético durante el movimiento en el plano horizontal y calcule la fuerza de rozamiento entre el cuerpo y el plano. G igual a 9,8 metros segundo menos 2. Bien, como veis el esquema lo hago más pequeño de lo que deberíamos hacerlo. Esto es para que nos quepa el problema entero en una cara de un folio. Yo recomiendo que lo hagáis bastante más grande. Situamos el cuerpo en el plano inclinado. La fuerza peso siempre es vertical y hacia abajo. La fuerza normal siempre es perpendicular al plano. La fuerza de rozamiento siempre es en la misma dirección pero sentido contrario que el movimiento del cuerpo. señalamos los 30 grados del plano, los 2 metros de recorrido, la velocidad al final de ese plano de 4 metros por segundo y los 4 metros del plano horizontal, al final del cual la velocidad es 0. Me piden primer coeficiente de rozamiento, es decir, coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano inclinado. Ya veremos qué significa lo de segundo coeficiente de rozamiento. Bien, el apartado A lo resuelvo teniendo en cuenta que el incremento de energía cinética más incremento de energía potencial siempre igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. En este caso, las fuerzas no conservativas son la fuerza de rozamiento, el trabajo de la fuerza de rozamiento. Al principio no hay energía cinética, mientras que al final no hay energía potencial y las podemos eliminar. Me quedaría que Mgh menos mu Mg coseno de alfa por incremento de S sub 1 es igual a 1 medio de mv cuadrado. Fijaros que no nos da la masa, pero no hace falta puesto que se elimina en la ecuación. Sustituimos las magnitudes por sus valores y obtenemos un coeficiente de rozamiento de 0,11. Pensad que el rozamiento, el coeficiente de rozamiento siempre suele estar en 0, algo, 0,3, 0,5, 0,6, una cosa así. Bien, el apartado B nos pide primero una parte teórica, explicar el balance energético durante el movimiento en el plano horizontal. Aunque estos vídeos están pensados sobre todo para la resolución de problemas, solamente indicar que en el plano horizontal la energía cinética se va perdiendo hasta llegar a 0 y esa energía que se va perdiendo se transforma en calor por el rozamiento. Pero fijaros ahora que nos piden la fuerza de rozamiento entre el cuerpo y el plano. Esa pregunta está mal hecha. Otro problema mal planteado en selectividad. Es increíble. Para poder calcular la fuerza del rozamiento necesitaríamos saber la masa del cuerpo y no nos la dan. Es por lo que yo he pensado en calcular el coeficiente de rozamiento. Pero vamos, en un examen de selectividad se podría decir perfectamente imposible calcular la fuerza de rozamiento por desconocer la masa del cuerpo. De todo modo ya digo que vamos a tratar de calcular el coeficiente de rozamiento. Vamos a aplicar la misma ecuación que antes. La energía cinética inicial más la energía potencial inicial más el trabajo de la fuerza no conservativa, otra vez el rozamiento, será igual a la energía cinética final más la energía potencial final. La energía cinética final es 0, puesto que el cuerpo se para. Y la energía potencial inicial y final también las podemos considerar 0, puesto que podemos pensar que estamos en una altura 0, estamos en la altura de referencia del problema. Solamente me queda la energía cinética inicial y el trabajo no conservativo. La energía cinética inicial es un medio de mv cuadrado y el trabajo de la fuerza de rozamiento menos mu mg delta S2. La masa vuelve a eliminarse y podemos deducir que el coeficiente de rozamiento en esta segunda zona es 0,2. Pero ya digo que la fuerza de rozamiento es imposible de calcular, puesto que en este caso sería igual a mu por m por g. Hemos podido calcular el coeficiente, podemos suponer que la gravedad es 9,8, pero la masa del objeto no nos la dan. Así que no podríamos hacer esta segunda parte del problema. Otro error en selectividad en los exámenes de física.